Puente Romano, siempre nos va a sorprender. Hoy estamos aquí en el Nohud, donde está el restaurante, pero hay un espacio nuevo que se inaugura hoy. Así que hoy vamos a disfrutar de este coste ofrecido también por Puente Romano y que habrá durante el año mucha sorpresa, porque ya nos lo dijo el director en esta fiesta navideña y ya vemos qué trajes más bonitos que lleváis, ¿no? ¿Inspirado en qué? Son trajes de atelier. Trajes de atelier, pero parecéis una aves, por ejemplo. Ah, pues no sé, somos como unas divas. Pues divas, estáis preciosas las dos, así que nada, pues vamos a ver el escenario ya dentro. Bueno, pues estamos ya en el interior de Nohud, donde estamos viendo qué bonita la decoración, ¿no? Porque está todo rodeado de plantas, de cosas verdes y una decoración muy bonita y nos encanta. Vamos a tener aquí también un DJ y, bueno, ya luego veremos los canapés y las cosas que vamos a degustar, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Qué te parece este concepto de Nohud? Me encanta, me encanta cómo lo han hecho, el lounge es increíble y tiene la excelencia de Nohud. ¿Hacia falta también un espacio? Hacia falta un espacio de lounge con DJ, creo que a la gente le encanta la música y al final cuando acabas de cenar no te quieres ir a casa. Qué bonito, o sea, tenemos de todo aquí en Puente Romano. En Puente Romano tenemos de todo. Muchas gracias y disfruta de esta velada. Gracias, muchas gracias. Bueno, tenemos allí que es estilista, trabaja en producción y, bueno, ¿qué te parece este nuevo concepto de Nohud? La verdad que es genial, me parece que es un sitio precioso, me encanta en Puente Romano, creo que le da un toque increíble. La decoración, la textura de los muebles, la verdad que es una pasada y es un privilegio estar por aquí. Bueno, eres estilista, me encanta tu luz, es un luz muy desenfadado. Muy vestido de Valenciaga, Chanel y esto del Zara. Voy combinando un poco, me encanta mezclar piezas low cost con un poco de luxury siempre. Esa mezcla siempre, siempre es buena. Estamos en Marbella, en Marbella se viste diferente, se viste diferente. Totalmente. Es que Marbella es como una pompa, Marbella es una pompa que vivimos dentro, en Costa del Sol, que es increíble. La verdad que es muy bien. Bueno, mandame un saludo al programa Boom Marbella TV. Vale, mandame un saludo muy grande y que nada, disfrutar de Marbella. Un beso muy grande. Gracias, disfruto del evento. Gracias, Gigi. Gracias, Gigi. Bueno, la verdad es que nos encontramos en un olorcito más emblemático de Marbella y tenemos gente encantadora, gente divina y que también se dedican a cuidar a los demás, ¿no? Como es mi querida, que te conozco hace un montón de tiempo y estar en tus manos es estar en la gloria, ¿eh? Gracias. Porque la verdad es que nos sentimos bien y tú te debes sentir también muy bien cuando ves los resultados, ¿no? Como los que vemos hoy aquí, ¿no? Sí. Hay que estar bella por dentro y por fuera. Totalmente, hay que estar bella por dentro y por fuera, como bien dices. Y la verdad es que cuando estamos bien por dentro, el exterior se nota. Se nota la belleza que hay aquí en Marbella, se nota el bienestar que hay aquí en Marbella y, bueno, y la fiesta que hay hoy aquí tan bonita, ¿no? Que todo lo dicen, ¿no? Las personas tan bonitas que hay hoy por aquí. ¿Cuáles son los tratamientos más demandados en tu clínica? Bueno, hablamos mucho de la medicina estética, porque para el voto, rellenos y después tenemos muchos tratamientos para dar luminosidad a la piel, de tratamientos faciales como radiofrecuencia, tenemos la IFU, rejuvenecimiento facial. La verdad es que tenemos un cóctel bastante bueno hoy en día de aparatología, que lo que nos hace es sentirnos mucho mejor, ¿no? Y estar espléndida, como es Marbella, ¿no? Y estar aquí. ¿Dónde tenemos que coger la cita? Que ya sabes que se dice que la cara es el espejo del arma. Así que, ¿dónde cogemos cita? Ya. Bueno, pues mira, estoy en San Pedro de Alcántara, en la calle Ávila. Tengo un local de 130 metros cuadrados, con médicos, colaboro con cirujanos plásticos también. Y mi teléfono es 605-65-25-76. Cuando queráis, allí os espero, en San Pedro de Alcántara. Que disfrutéis de esta velada, que promete, esta noche lo vamos a pasar todo genial, con DJ y todo. Así que, a disfrutarlo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Hablamos con Kenza del nuevo concepto de Nobu, que nos ha quedado impresionadísimo. Sí, entonces, esto es la apertura del Nobu Lounge. Oficialmente, ahora, esto va a ser parte del restaurante y se va a hacer como un bar con ambiente. Cada noche va a haber música en vivo, DJ, actuaciones y se puede cenar también. Bueno, la nueva suite, ¿no? Exacto. Como la suite ya no va a estar este año, hemos hecho este concepto de Nobu Lounge. Bueno, y habrá muchas más sorpresas a lo largo de este año, como nos adelantaste estas Navidades. Sí, va a haber dos restaurantes nuevos que vienen al hotel y son muy, muy interesantes. No voy a decir nada por ahora, pero vais a ver. Bueno, hasta ahora nos ha gustado todo, porque Goya también hay que recomendarlo, porque es una cena peruana, pero también con otros toques y fusión con otro tipo de cocina, con el Mediterráneo y Oriental, y que nos ha encantado también. Tengo que decir que Goya es uno de los favoritos, porque es una mezcla de comida peruana, pero también hay un ambiente así muy caribeño, tropical. La gente le encanta, también Cipriani, y va a haber más sorpresas este año. Bueno, ¿qué tal por Marrakech? ¿Quién está? Oh, acabo de llegar y la verdad que fantástico Marrakech. El hotel ahí está funcionando muy bien y tenéis que visitarlo. Claro que sí, algún día iremos. ¿Cómo a Sierra Nevada, que ya está cayendo la nieve? Sí, por fin hay nieve. Y tenemos otro hotel nuevo también, que hemos añadido al grupo, y también está precioso. Sierra Nevada es un éxito este año. Felicidades a todo el equipo, y al director, y a todos, que forman Puentes Romanos, en todos los lugares que ya está. Así que gracias, y vamos a ir disfrutando de esta velada. Gracias, Gensa. Gracias, gracias. Gracias, Gensa. Gracias, Gensa. Gracias, Gensa.